¿Cómo están? Mi nombre es Harold Calderón y soy alumno del satélite Tewis en Cindeata, Ayutic. Este es mi cuento, se llama La Casa de las Avispas y la Hormiga Valiente. Dice así, los días pasaban con un calor agradable, mientras las avispas con esfuerzo trabajaban para construir su casa. Un día de repente, y con tenaz ferocidad, aparecieron formando filas militares un grupo de hormigas alvieras, pequeñas y coloradas, como el azúcar crudo, y dijeron a las avispas, miren, las pobres hormigas piensan que nos pueden atacar, ¿acaso no saben que nosotros somos correvenados y que de todo el campo somos las más feroces? Mientras tanto, las hormigas seguían avanzando por el árbol donde las avispas construían su casa, diciendo, ¡uno, dos, uno, dos, marchen, marchen! Repetían sin cesar, y de repente una hormiga joven dijo, ¡Mi general! ¡Esas avispas son correvenados! Son temibles y feroces, nos pueden matar con sus aguijones y nos comerán. El general del ejército de las hormigas dijo, ¡no tenga miedo, cadete! ¿Qué es peor, morir de hambre o morir con honor? ¡Puedes morir de hambre, señor! Dijo la hormiga. Contestó la joven hormiga así diciendo, ¡hace me gusta! Dijo el general, ¡vaya usted primero, cadete! Pero en general las avispas son muy hábiles y yo no tengo la experiencia suficiente. Pero el general replicó, ¡vaya usted primero, cadete! Y tráigame una larva gorda. Viéndose perdida, la hormiga caminó hacia el avispero y cuando estaba cerca, las avispas se percataron y sacaron su ponzoña y alzaron el vuelo y atacaron a la hormiga joven. Temblando la hormiga, al ver que la atacaban, gritó, ¡por la patria! Se socó la faja y corrió hacia la casa de las avispas. Entonces las avispas le cayeron en el grupo a picarla, pero al sobrevolarla, se dieron cuenta de que la hormiga era muy pequeña y delgada y que no podían tener sitio donde picarla. La hormiga, al percatarse de esto, corrió y sacó una larva del avispero gorda y cachetona y llevándola al general, dijo, ¡la larva, mi general! Y las hormigas atacaron la casa de las avispas. Vencidas las avispas, se alejaron tristes y entonces le dijo el general a la hormiga, cadete, ¡muy bien! Hoy ya has aprendido que el tamaño no limita a nadie a triunfar. Lo que importa es el valor, el esfuerzo y la lealtad. A partir de hoy ya no eres un cadete, serás capitán. Pues tu valor te hizo vencer de primero aquello a lo que todos temen, el fracaso. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!